Así funcionan los procedimientos operativos que lleva a cabo la Junta Comunal de Don Bosco para los pacientes COVID-19. El MINSA comunica a nuestra unidad de tecnología diariamente la cantidad de casos positivos COVID-19 de nuestro corregimiento. La unidad de tecnología coordina con el Call Center para Comunicación con Pacientes, donde se realiza entrevista y se da seguimiento a su estado de salud y el de sus necesidades básicas diariamente. El Call Center coordina con el área de operaciones para realizar las gestiones de los medicamentos, alimentos, artículos de aseo e implementos de bioseguridad que el paciente necesite. La Administración de la Junta Comunal de Don Bosco coordina por medio de la Policía, MINSA, Administraciones de PH, vecinos vigilantes, los vecinos voluntarios, para distribución de los apoyos por medio del equipo COVID-19. El equipo COVID-19 cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, mascarillas, guantes, caretas, realiza la entrega de los apoyos, comunicándonos de nuevo al Call Center para que el proceso comience nuevamente. En Don Bosco nadie se queda atrás. Junta Comunal de Don Bosco, trabajando para todos.